Y Seguimos Cantando Que bonito es, que bonito es vivir con Jesucristo Que bonito es, que bonito es estar junto a Él Que bonito es, que bonito es escuchar su palabra Que bonito es, que bonito es su Santo Evangelio Que bonito es, que bonito es vivir con Jesucristo Que bonito es, que bonito es estar junto a Él Que bonito es, que bonito es escuchar su palabra Que bonito es, que bonito es su Santo Evangelio Qué bonito es, escuchar su palabra, qué bonito es su santo evangelio Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Y esto es, seguidores de Cristo Aleluya Pero que bonito es alabar a Cristo Y seguimos gozando Que bonito es, que bonito es vivir con Jesucristo Que bonito es, que bonito es estar junto a Él Que bonito es, que bonito es escuchar su palabra Que bonito es, que bonito es su santo evangelio Que bonito es, que bonito es vivir con Jesucristo Que bonito es, que bonito es estar junto a Él Que bonito es, que bonito es escuchar su palabra Que bonito es, que bonito es su santo evangelio Que bonito es, que bonito es escuchar su palabra Que bonito es, que bonito es escuchar su palabra Que bonito es, que bonito es escuchar su palabra Y que suene, la maripa para Cristo Y estos somos, seguidores de Cristo Que bonito es, que bonito es, que bonito es cocinar su palabra Y gózate mi hermano ¡Echo! ¡Gracias! 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 Y oramos y cantamos el santo nombre de nuestro Dios Y oramos y cantamos el santo nombre de nuestro Dios Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar Y si Dios nos hace llama en aquella llamación Es ahí donde estaremos en su reino celestial Y si Dios nos hace llama en aquella llamación Es ahí donde estaremos en su reino celestial ¡Gracias! 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 Este gozo que hoy siento en mí Cristo me lo ha regalado Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará Cristo quiere un pueblo especial Cristo quiere un pueblo especial Quiere un pueblo especial Desentregué a él por completo Y le cantarán Y le cantarán Y le cantarán Y le canten con gran alegría Que le exalten al Dios creador Si tú quieres sentir ese gozo Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará Si tú quieres sentir ese gozo Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará ¡Gracias! 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 Este gozo que hoy siento en mí Jesucristo me lo ha regalado Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará Cristo quiere un pueblo especial Desentregue a Él por completo Y le canté con gran alegría Que le exalten al Dios creador Cristo quiere un pueblo especial Que se entregue a Él por completo Y le canté con gran alegría Que le exalten al Dios creador Cristo quiere un pueblo especial Que se entregue a Él por completo Y le canté con gran alegría Que le exalten al Dios creador Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará Si tú quieres sentir ese gozo Pide a Cristo y Él te lo dará 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que soy, lo que tengo, Señor, lo debo a ti. Lo que soy y lo que tengo, Señor, lo entrego a ti. Lléname de tu espíritu, lléname de tu amor. Con mi amor y mi trabajo, a ti quiero yo servir. Lléname de tu espíritu, lléname de tu amor. Con mi amor y mi amor y mi trabajo, a ti quiero yo servir. Úsame para ti. Abran, lléname de tu amor. Abran, lléname de tu amor. Úsame para ti. Abran, lléname de tu amor. Abran, lléname de tu amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que soy, lo que tengo, Señor, lo debo a ti. Lo que soy, lo que soy, lo que tengo, Señor, lo entrego a ti. Lo que soy, lo que soy, lo que tengo, Señor, lo entrego a ti. Lléname de tu amor, lléname de tu amor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu amor. Con mi amor y mi trabajo, a ti quiero yo servir. Lléname para ti. Lléname de tu vida. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor, lléname de tu amor. Con mi amor y mi trabajo, a ti quiero yo servir. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Búsame para ti, abra guíame para servir Búsame para ti, abra guíame para servir Búsame para ti, abra guíame para servir ¡Gracias! ¡Gracias! El Salmo 150 me dice alaba y a ver Mi boca tiene alabanza, mi corazón también El Salmo 150 me dice alaba y a ver Mi boca tiene alabanza, mi corazón también Alabe Dios con las manos, alábelo con los pies Y todo aquel que respire, alaba al Señor y a ver Y todo aquel que respire, alaba al Señor y a ver El Salmo 150 me dice alaba y a ver Mi boca tiene alabanza, mi corazón también El Salmo 150 me dice alaba y a ver Mi boca tiene alabanza, mi corazón también Alabe Dios con las manos, alábelo con los pies Y todo aquel que respire, alaba al Señor y a ver Y todo aquel que respire, alaba al Señor y a ver ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Salmo 150 me dice alaba y a ver El Salmo 150 me dice alaba y a ver Mi boca tiene alabanza, mi corazón también Salmo 150 me dice alabanza, mi corazón también Alabe Dios con las manos, alábelo con los pies Y todo aquel que respire, alaba al Señor y a ver Y todo aquel que respire, alaba al Señor y a ver El Salmo 150 me dice alaba y a ver Mi boca tiene alabanza, mi corazón también Mi boca tiene alabanza, mi corazón también Alabe Dios con las manos, alábelo con los pies Y todo aquel que respire, alaba al Señor y a ver Y todo aquel que respire, alaba al Señor y a ver Y seguimos cantando para Cristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y seguimos alabando al Rey de Reyes ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Cielo, voy con él, y estar con los profetas, querubines y arcángeles. Jesús me dice así, siervo mío sígueme. Sabes bien que hay aire en el cielo, en vida eterna tú tendrás. Ven y ven y no te seguiré. Nunca, nunca te dejaré. Pues tú eres el camino, y en ti yo confiaré. Muchas pruebas han de venir, por seguirte a ti Jesús. Yo te pido que me cuides, y de pruebas me alejarás. Yo te pido que me cuides, y de pruebas me alejarás. Guárdame tu presencia, solo no podré seguir. 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 ¡Gracias! 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 Caminando voy con Jesús Para el cielo voy con Él Y estar con los profetas ¡Gracias! 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 Y Jesús me dice así Siervo mío sígueme Sabes bien que allá en el cielo vida eterna tú tendrás Soy divino, te seguiré Nunca, nunca te dejaré Nunca, nunca te dejaré ¡Gracias! Muchas pruebas han de venir por seguirte a ti Jesús yo te pido que me cuides y de pruebas me alejarás ¡Gracias! Yo te pido que me cuides y de pruebas me alejarás guárdame en tu presencia solo no podré seguir ¡Gracias! 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 Aleluya! ¡Gracias! Aleluya! ¡Gracias! Galiero de San Francisco Que suene la maripa para Cristo El fin del mundo se acerca ya El Evangelio se acabará Y las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está El fin del mundo se acerca ya El Evangelio se acabará Y las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido hermano, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Rindete a Cristo, Él tiene tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido hermano, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Rindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Aleluya El fin del mundo se acerca ya El Evangelio se acabará Y las señales se están cumpliendo Y las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Y las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido hermano, Cristo te llama No hagas duro tu corazón 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 No, no hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón No hagas duro tracking yorum No hagas duro ¿ların Solo tienes aquí ¿En qué carne? Eluesto de — Símii Seguimos cantando para Cristo hermano Cristo vive Cantemos hermano Moisecito Claro Qué bonito es, qué bonito es vivir con Jesucristo Qué bonito es, qué bonito es estar junto a Él Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es su santo evangelio Qué bonito es, qué bonito es vivir con Jesucristo Qué bonito es, qué bonito es estar junto a Él Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Y esto es, seguidores de Cristo Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es vivir con Jesucristo Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es su santo evangelio Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es estar junto a Él Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es su santo evangelio Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Qué bonito es, qué bonito es escuchar su palabra Que bonito es, que bonito es escuchar su palabra Y que suene la maripa para Cristo Y estos somos seguidores de Cristo Y gozaste hermano, eso Que bonito es escuchar su palabra Gloria 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 lo dará, si tú quieres sentir ese gozo, pide a Cristo y Él te lo dará. Música Aleluya 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 Ven, 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 con todo tu poder, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 con todo tu poder. Música Sigue, sigue Música Yo no quiero estar aquí sin la presencia de Dios, yo no quiero estar aquí sin la presencia de Dios. Música Ven, Espíritu divino, te enfocamos con amor, que en tu amor siempre vivamos en perfecta unidad. Música Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 con todo tu poder. Ven, 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 con todo tu poder. Música Aleluya 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 Música Y seguimos cantando, para el rey, el rey, alábalo, alábalo. Música Eso Aleluya Aleluya Bail, ven, 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 ¡Vamos hermano, vamos! ¡Vámonos a nuestro hogar! ¡Vamos hermano, vamos! ¡Vámonos a nuestro hogar! Y adoramos y cantamos el santo nombre de nuestro Dios Y adoramos y cantamos el santo nombre de nuestro Dios Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar Y si Dios nos da te llama, en aquella rellamación Es ahí donde estaremos, en su reino celestial Y si Dios nos da te llama, en aquella rellamación Es ahí donde estaremos, en su reino celestial Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar ¡Vamos hermano, vamos! ¡Vámonos a nuestro hogar! ¡Vamos hermano, vámonos! ¡Vámonos a nuestro hogar! Y adoramos y cantamos el santo nombre de nuestro Dios Y adoramos y cantamos el santo nombre de nuestro Dios Y si Dios nos da vida, volveremos a nuestro hogar Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar En aquella rellamación Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar Y si Dios nos da te llama, en aquella rellamación Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar ¡Vamos! ¡Vamos! Y si Dios nos da vida, volveremos a este lugar